Música Si no ve con la justicia, si no ve testified de la globalidad Que la justicia lo 있어요 con toda la transparencia, están en el cielo Laración en el poder candidaciego, estas pas trypoles El corazón de la ciudad que te tiene la sombra ¡Gracias por ver el video!